¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Faye lleva tiempo demostrándole a la bichota que puede ser igual o mejor que Anuel AA. El paisa hoy por hoy es uno de los representantes más importantes del género urbano. Pero todavía no está al nivel de Anuel, entre los dos empezó una rivalidad por la bichota y un video viral se ha tomado las redes sociales. Pues los dos parecen que se encontraron, pero la situación no pintó bien para el paisa. Pero Karol G parece no darle importancia al encuentro de estos dos pretendientes, pues se encuentra disfrutando en los parques de Orlando, Florida y mostrando su preferencia porque ni a Ozuna, cuando la lindura mayor parece rogarle para que hagan una canción juntas. Luego de unos meses de haber terminado con Anuel, se empezó a rumorar que la ahora gatúbela se estaba dando otra oportunidad con su paisano conocido como el Fercho. Y varias fotos y videos en los mismos lugares lo demostrarían. Pero desde que Jailin y Anuel se dejaron de seguir en Instagram, además de que dejaron de aparecer juntos, los fanáticos de la bichota pensaron que le podría dar otra oportunidad a Anuel, pues la colombiana en una entrevista dejaba claro que era una mujer que daba segundas oportunidades. Y además, no tuvo reparo en desbloquear sus redes sociales las fotos con Anuel que tenía ocultas. Yo doy segundas oportunidades. ¿Sí? Doy una. Una, bueno, ok. Es por esto que internautas opinan sobre quién pueden ser mejor partido para la bichota. El Fercho quien sigue demostrando su talento y está creciendo como espuma. O Anuel quien ya fue su pareja, y es uno de los cantantes con más dinero en el género urbano. Pues todo lo que hace se convierte en una mina de oro. Incluso hay que decir que el boricua fue el que ayudó a impulsar mucho más la carrera de la bichota. Y de cierta manera si está aquí es porque fue muy importante el día de mañana. Uno no tiene por qué arrepentirse de algo que quiso mucho. En redes se habla mucho de un encuentro entre el paisa y el de Puerto Rico. Feit se encuentra de gira en Italia, y hace poco se presentó en la ciudad de Milán. Sin embargo, además de su talento hubo algo que sorprendió mucho más, y es que el mismo Feit, en sus historias subió el encuentro con una persona que sería Anuel AA. Tal parece que el de Medellín se dio cuenta que frente a Anuel no tiene nada que hacer, y pareció dejarle el camino libre para que recupere a la colombiana. Pues en el video viral, se puede ver como el paisa le hace reverencia a quien sería Anuel, como diciéndole que ya se dio cuenta que Anuel es mucho mejor que él. Sin embargo, internautas deben seguir esperando el dichoso encuentro entre Feit y Anuel, para que peleen por el amor de la bichota, pues después se supo que la persona que se encontró con el Fercho no es Anuel, sino otro cantante que viste como él, y frecuenta ponerse joyas exorbitantes como Anuel, y que físicamente se parece mucho al boricua. Pero este es italiano y se llama Esfere Basta. Bueno amor, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo les pareció el álbum? Tal parece, esto no le importa a la ahora Gatúbela, quien en su tiempo libre aprovecha para divertirse con sus amigos, pues en sus historias de Instagram, la colombiana mostró que la pasó muy feliz en los parques de Orlando, Florida. Donde dejó ver que además de ser talentosa cantando, también lo es en el tiro al blanco, pues fue la ganadora de un bonito dinosaurio. Ya en el escenario, la niña de Medellín ha dejado claro que no le pasa su micrófono a cualquiera, pues en una de sus últimas presentaciones, por su gira a Street Love Tour, le pasó el micrófono a una fanática que no se sabía su canción, y terminó haciéndole pasar una vergüenza. Al parecer Carol no quiere que esto le vuelva a pasar, y es por eso que preferiría una colaboración con Kenya Ozuna, quien ha mostrado una capacidad vocal mayor a la de la lindura mayor. En Miami, Juan de Dios y Kimberly Loaiza fueron a ver a la bichota y presumieron que se tomaron una foto con ella. La colombiana reposteó la foto, pero unos minutos después borró la publicación. Internautas dicen que Carol se habría enterado que la lindura y Juan de Dios estarían haciendo creer que tendrán una colaboración con ella sin ser cierto, y es por eso que decidió borrar la publicación. Se rumora que Juan de Dios y Kimberly estarían aprovechando que su productor o Beyond the Drums es el mismo productor musical de la bichota, para tener contacto con la colombiana e implorarle que tengan una colaboración con la lindura mayor, que le permita superar a su archía enemiga Kenia Ozuna. Es que estoy en una pelea con hoy porque estamos aquí haciendo un beat y a mí me gusta de una manera y a él le gusta de otra manera. Pero vas a ir. No, no. Ay, por favor. Ay, por favor. Y además de eso, está loco diciéndome que les ponga un pedacito de alguna canción por aquí y... Ay. Y aunque la colombiana no le interesa meterse en este pleito de estas dos youtubers, que fueron mejores amigas hace unos años, lo cierto es que sí demuestran tener preferencia por Kenia Ozuna, pues desde hace tiempo sigue a Kenia, y hace tan solo unas horas empezó a seguir a Kimberly Loaiza. ¿Pero tú qué opinas? ¿Quién piensas que es mejor partido para la gatúbela, Feid o Anuel AA? ¿De llegar a ser cierta la colaboración de Karol G, con quién crees que la tenga? ¿Con la lindura mayor o con Kenia Ozuna? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video. Es que estoy en una pelea con hoy, porque estamos... Eh, pero bueno, ¿qué vuelta? Seguimos pues para adelante. Día libre, ¿qué significa un día libre para Karol G, y en la Florida, que vamos para los parques de Orlando, y en la Florida, y en la Florida, y en la Florida, y en la Florida. Me dijo que le recordara hacer un video. No sé por qué siempre está grabándome, de paparazzi, me dicen. Pero sí, gracias por recordarme, que tenía que hacer un video. Wow, hacemos plata rápido como un Floyd. Y de cierta manera, si está aquí, es porque fue muy importante el día de mañana, uno no tiene por qué arrepentirse de algo que quiso. ¡Wow! ¡Oh, mi amor, no la tiene que aprender!